Yo debería poner mi seteo Todos los zapatos duros que yo tengo Yo tengo como 30 mil dólares en zapatos Ni los hijos de puta Debería tenerlos más poderosos En una vitrinita de chimba La verdad, obvio El fronteo tiene que estar Y eso que yo les digo, yo últimamente soy más tranquilito Ya las cadenitas que yo uso son estas dos cadenitas Pero hey, cuidado pues los Activos ahí, eh, no quiero que Que me vean con estas cadenitas horneritas Y ya me quieran atacar, cuidado Esta cadenita ustedes las ven sorneritas Pero estas son las cadenas Estas son mis cadenas horneras Que yo utilizo por ahí para andar por ahí, weón Y en el momento que me llegue a un lado En ese momento pues Nos toca encendernos re duro Aunque usted por esta no se hace mal Porque pues tampoco, pero pues Hay un problemita ahí que no vamos a encontrar El caso es que ustedes ven estas cadenitas normales Y estas también son fronteito Esta cadenita delgadita, creo que vale 4 millones Y esta vale, creo que 2 Es que es oro 24 kilates Y esto no me acuerdo cuánto El dijecito Es que es oro 24 Cuando es oro 24 kilates O sea, es oro puro, puro Y el oro puro es muy caro El oro puro es muy caro Cuando usted vea las cadenas grandes de los artistas La mayoría de artistas usan es puro oro Oro de 10 kilates y así Que es mucho, 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 mucho más barato La verdad Por eso estas brillan más Estas caritas chiquiticas brillan más Y eso Ahora 24 es difícil de trabajar Sí, es mucho más difícil de trabajar Ajá, también es eso Que es mucho más difícil de trabajar El oro 24 Pero sí Estas son mis horneritas Y son las que utilizo más Últimamente yo no ando como fronteando por ahí Estoy un poquito más tranquilo Bueno, hablando de la W Sound Me tiene muy emocionado Porque ya estamos adelantando mucho Y en el momento que salga la primera Van a venir batacazos Yo espero, weón Que cuando salga la primera Demostremos el nivel que tenemos de comunidad Para pegar toda esa mierda Para pegar toda esa mierda Que todo lo que salga de W Sound Papi se vaya a la puta mierda Y le montemos competencia a todo el mundo Eso lo tenemos que hacer real Y claro, weón Y obviamente no va a salir cualquier vasofia No va a salir cualquier cosa Van a salir temas duros Se los aseguro por 100% Van a salir temas duros, duros, duros Y a la gente le va a gustar demasiado Y pues es un proyecto perro Que va a ser muy interesante Porque va Eso es básicamente ¿Sabes qué? Básicamente juntamos El streaming con la música Eso es una unión muy hija de puta Porque usted pone a pensar Yo no saco la W Sound Y ya Lo que va a suceder Es que el artista ¿Cómo funciona la W Sound? Vean, les explico Para que entiendan Eso porque hay mucha gente Que no entiende ¿Cómo funciona la W Sound, weón? Y todavía no sé No sé cómo es que lo van a mencionar Yo quiero que le digan W Sound Algo así, weón Tengo que hacer mi slogan Pero vean Todavía no he explicado Cómo funciona Pero funciona de la siguiente manera O Beyond the Drones Es el productor Yo soy Por así decirlo El que escoge el artista Con la comunidad Ahí participan ustedes también Yo voy viendo Qué quiere la gente Es más, en el último post Yo vi unos cuantos mensajes Que los vamos anotando En la libreta ¿Qué pasa? Nosotros analizamos el artista Vemos el artista Vemos si nos conviene en el momento Si no Y analizamos todos los factores Acto seguido ¿Por qué no podemos tomar cerveza? ¿Por qué no podemos tomar cerveza? Porque cuando acaba el stream Ahí es donde él En directo va Al estudio Y empieza a cantar Lo que ya tiene listo Así va a funcionar La W Sound Y en el momento Que Lacan Te diga todo En ese preciso momento Ya va a estar Cuando acabe el streaming Ya va a estar subida En todas las plataformas Al instante Va a estar subida Se lanza Así Y pues Nosotros en este momento Tenemos ya La producción activa Yo creo que por ahí En que En una semanita Ya yo con el stream Deco Cambiando las escenas Van a poder ver Como yo desde mi habitación Cambio la escena A la producción Eso ya lo van a poder ver pronto Y allá Ya van a tener Todos los cambios de cámara Y todo En ese momento Yo me paro de aquí Llega la persona Experta en marketing A hacer los cambios De todo Pero todo es en vivo Por eso es una Esencia de la música Con el streaming Eso va a ser algo muy duro Y pues No es que viene Y saca la W Sound Y ya Él va a venir Y va a estar Va a charlar con nosotros Le podemos preguntar Sobre qué es lo que va a soltar Qué es lo que tiene en mente Y va a ser chingo Porque también vamos A ver el nivel del artista A la hora de cantar Porque si usted O sea Todo eso está muy bien hecho O sea De verdad está muy bien El audio va a estar muy bien Ustedes no van a ver Ningún fallo en el audio Porque eso va a tener Micrófonos por todos lados Va a ser De verdad Va a ser un proyecto Con toda la tecnología Del mundo O sea El mero estudio A nosotros nos costó Más de Bro Es un estudio De más de 300 millones De pesos Es un estudio Es un estudio Duro 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 Hay mucha gente Por ahí diciendo Como que Ay el wees que está quedando En bancarrota Cosas así Porque yo he vendido Muchos carros Pero Socio Ustedes no saben Lo que yo he invertido En todos mis proyectos En discotecas En restaurantes En las gorras En la producción O sea Yo Si usted pone a pensar Mucha plata Que me ha entrado a mí La he invertido nuevamente Yo en realidad En lo que he gastado Más de lo normal Y veo Que no debería De lo hecho Es en las joyas Es en las joyas En las joyas He gastado mucho dinero Pero bueno Bueno en el equipo de fútbol Que eso es algo Que hay que invertir mensualmente Todos son proyectos Que se van moviendo Poquito a poquito Y creo que no es Que se vayan moviendo Poquito a poquito ya Sino que la gente Está viendo que Han sido exitosos Que es lo más importante Han sido muy muy exitosos Brother